Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Continuamos en esta serie que hemos preparado para la presente semana sobre las propuestas y recomendaciones económicas y fiscales para la economía salvadoreña pospandemia COVID-19. Para eso estamos contando con la participación de expertos, de profesionales en temas económicos, financieros y fiscales, quienes están ilustrando al Estado salvadoreño sobre recomendaciones y propuestas y respetuosas sugerencias desde el punto de vista técnico. En esta ocasión tenemos el privilegio de presentar nuevamente al maestro Mauricio Chavarría, quien es un economista y actuario y con quien hemos desarrollado otros temas en este programa, principalmente enfocando y educando sobre el acontecer de las pensiones y sus diferentes efectos en la economía salvadoreña. En esta ocasión conoceremos su ponencia sobre cuáles son sus valoraciones como un estudioso, como una persona también con estudios en seguridad nacional, sin duda nos pondrá en un contexto que no hemos escuchado hasta este momento. Maestro Chavarría, bienvenido. Bueno, muchas gracias Ricardo por la invitación. Un saludo a los televidentes. No merezco ese título de maestro, tal vez más bien amigo de Ricardo, ¿verdad? Y gracias por considerarme para poder expresar algunos puntos de vista como profesional en la economía y más que todo como un ciudadano que vive día a día pues las circunstancias de esta situación, que en todo caso pues no es nada agradable, era inesperado y definitivamente nos tiene con la mente ocupada pensando tantas cosas, oyendo tantas cosas que realmente la ciudadanía en particular creo que está confundida, ansiosa, temerosa, es decir, hay una serie de temas que creo que vale la pena abordar y también como economista pues voy a externar algunas preocupaciones de las cuales hasta el momento no he leído en los periódicos ni en los comentarios, pero que realmente como tú le pusiste al título post-pandemia nos va a quedar por ahí una colita que es la que en lo personal me preocupa un poco, ¿verdad? Así que muchas gracias y pues a tus órdenes. Mauricio, en la trayectoria profesional, académica, en la investigación académica también que usted ha podido desarrollarse, ¿había usted podido estudiar otro escenario como el que estamos experimentando en pleno 2020? Pues fíjate que esa es una de las primeras cosas que hay que hacerle contar al ciudadano. Este tipo de situación, me lo preguntó un joven hace un rato, que si se había vivido algo parecido. Pues fíjate que no, desafortunadamente hay dos características de esta situación. Una es que es a nivel mundial, simultánea e impacta a todos los sectores. Esa es una cosa importante. Y la otra, que es muy importante, que no se sabe cuándo va a durar ni los impactos directos. A diferencia de, por decir algo, algo que conocemos los salvadoreños con mucha familiaridad, un terremoto. Un terremoto llega, sacude, destruye edificios, muere algunos habitantes. Entonces, pasó el terremoto, hay réplicas, pero en el lapso de uno a tres meses, la zona donde se vivió el desastre, se limpia, se rescatan las personas que sobreviven, se destierran a los fallecidos, se quitan los escombros y se empieza a reconstruir. A eso está acostumbrada nuestra mentalidad en crisis por desastres. Pero esta situación no se había vivido. ¿Por qué razón? La diferencia, como ya te la dije, es que hay un contagio tan fácil que es lo que a la mente de nosotros le ha hecho ruido y como que cuesta aceptarlo. ¿Será posible? Y dice, ¿será como la gripe que si estornudan cerca me va a dar gripe? Es decir, hay una negación, creo que es parte del fenómeno social, la negación. Luego la aceptación viene, pero ahorita estamos viviendo de otra etapa. Y algo que caracteriza también a lo que estamos viviendo realmente es de reconocer que los medios de comunicación, la tecnología en la comunicación, ha hecho que el mundo viva casi al unísono toda esta situación. Porque tú, aquí por ejemplo, se ha hablado la semana pasada del cierre de algunas empresas, restaurantes me parece, se habla del cierre de acá, pero tú entras a una página internacional y allá están cerrando aerolíneas, allá están cerrando hoteles. Es decir, en diferentes escalas, pero el impacto de esta pandemia tiene unas connotaciones que realmente muy difícilmente se puede lograr plantear una solución post-pandemia que case exactamente con los impactos que ha tenido en la economía, en la política, en lo social. Realmente es una situación muy particular, por lo cual creo que vale la pena al estilo de seguridad nacional segmentar la problemática para ver establecer soluciones. Si quiere, usemos la palabra por sector o por estancos, porque de todas maneras, de esa forma, creo que sí se va a poder arribar a soluciones y aplicando el método inductivo, ir de las partes al todo. Es decir, si vamos resolviendo la problemática del sector salud, la problemática del sector, la parte económica, la parte social, entonces sí vamos a ir acumulando soluciones que a lo largo nos van a ir llevando a la salida de un nuevo escenario, porque eso es importante que lo hagamos notar. No podemos pretender seguir con los nuevos escenarios. Esto ha cambiado y va a estar así por lo menos durante 10, 15 años, mientras se desarrolla todas las vacunas, los anticuerpos. Lamentablemente van a fallecer muchas personas, muchas personas, después de que terminan estos periodos de crisis ya segmentados, y después de 10, 15 años, el coronavirus va a ser una especie de gripe, como el VIH, que ya la sociedad convive, se sabe y se segmenta. Entonces, creo, creo que una cosa particular de la pospandemia va a ser el cambio de hábitos, no solamente personales, familiares, sociales, laborales, sino que también la forma, el enfoque que hay que darle a la solución de los problemas. Porque toda la semana pasada, hasta inclusive el sábado, realmente de coronavirus, la empresa privada está haciendo un buen aporte y ojalá, 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 que en esta semana se logren acuerdos pensando en el país, no pensando en un partido político, no pensando en un grupo de políticos, no pensando en el gobierno, porque, infortunadamente, la población, mucho en el Estado, de hecho, somos un Estado democrático y republicano, que le hemos confiado nuestra seguridad física, social, económica, y la salud, a un grupo de personas que detentan cargos políticos. Y no solo es el señor presidente y su gabinete, que lo nombra él, por supuesto, tampoco solo es la Asamblea Legislativa, ni tampoco solo es la Corte Suprema de Justicia, que fueron nombrados por la Asamblea Legislativa como representantes, se supone, de todos los salvadoreños. En este sentido, sí quiero hacer una acotación, que no sé cómo lo irán a tomar los señores diputados, los señores de la Asamblea Legislativa, pero creo que en esta situación, en una emergencia, en una crisis, hay que aunar todos los esfuerzos intelectuales, económicos, morales, políticos, sociales, para buscar una solución. Y, sin duda, y sin temor a equivocarme, creo que en el conjunto, grupo de personas que trabajan en la Asamblea, perfectamente hay equipos de trabajo que bien podrían estar, ya hubieran presentado, la Comisión de Hacienda, con un grupo de técnicos, ahí hay buenos economistas, hay muy buenos profesionales, de manera que la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Hacienda, la Comisión de Agricultura y Ganadería, la Comisión de Transporte y Comunicaciones, la Comisión de Salud, es decir, que las comisiones realmente digan, mire, hemos hecho la valoración de la situación desde la perspectiva ciudadana, a quien representamos, nosotros los de la Asamblea, y hemos puesto a nuestros equipos técnicos a hacer las valoraciones técnicas del caso. En materia de salud, tenemos este panorama, y hemos atendido al colegio médico, y estas son las soluciones que nos trajeron, y pum, el Ministro de Economía, pues mire, la Comisión de Economía, perdón, mire, hemos tenido a la vista, ¿cómo se llama?, las estadísticas de las microempresas, etcétera, empleo, número de trabajadores, etcétera, y para eso, vemos que las medidas que pueden hacerse son estas. En el sector agropecuario, al Comisión de Agricultura, tenemos, es decir, sin embargo, como dicen, aquí se está buscando más culpables que soluciones, entonces, creo que la Asamblea, los diputados, si realmente quieren reconvertirse, y que la población lo vea como sus representantes, deben hacer el trabajo de representantes que le han mandado sus representados, plantearle a la población las soluciones que desde la Asamblea Legislativa puedan contrastar técnicamente con las propuestas que no se ven, parece muy claramente de parte del Ejecutivo, pero puedan contrastarse y que la población se sienta que hay alguien dentro del Estado, porque aquí Estados son los tres poderes, más las alcaldías, más todo el conjunto de instituciones, que el Estado o que nuestros representantes, por lo menos, sigan viendo con ojos de preocupación y se han interesado en estudiar la situación de la agricultura, la situación de las micro, pequeñas, grandes empresas, la situación de esta y la situación del sector financiero, es decir, hay una serie de cosas que se pueden hacer porque la crisis no dura de lunes a viernes, la emergencia no dura de lunes a viernes, yo estoy seguro que el día sábado y domingo el político se va y el lunes nos van a llamar para una plenaria y sus técnicos, yo no sé qué estarán haciendo sus técnicos, evaluaciones, estudios y que las dieran a conocer que es lo principal porque creo que en la medida que la población conozca una alternativa de solución va a decantarse por apoyar a quien vea que le está procurando realmente una salida en esta situación que para unos es desesperante, para otras personas que solo viven de vender y todo eso es una cosa que realmente está causando un estrés social que puede tocar en cosas indeseables más adelante. Mauricio, estas valoraciones iniciales, ¿cómo las podemos unir ya con parámetros e indicadores técnicos económicos? ¿cuáles son los sectores de la economía nacional más afectados y cuáles serían esas primeras conclusiones preliminares que usted tiene de la lectura al menos de los meses de marzo abril y lo que tenemos de la primera quincena de mayo? Bueno, voy a partir para poder responder Ricardo de las características de la epidemia que tiene una situación que es altamente contagiosa evidentemente que el sector más afectado es el sector comercio porque el sector comercio es intensivo en mano de obra es decir es el vendedor ambulante el vendedor de los mercados el vendedor de las minutas anda por todas las ciudades ese sector que es por el contagio le han dicho usted se va para su casa el sector comercio bueno ahí están los restaurantes los almacenes etcétera etcétera el segundo sector ha sido el industrial porque también creo que algunas empresas que tienen mucha tecnología ya en sus procesos productivos son menos afectados pero aquí como estamos muy ensimismados en lo que son las maquilas acuérdate que aquí la maquila es una producción en serie donde se el corte el modelo el que corta y todos son piezas que se van ensamblando entonces ese es un sector que ha sido bastante afectado es el segundo el tercero sería ya el industrial porque ya el industrial pesado por ejemplo alimentos medicinas que también están realmente condicionando a la prensa de trabajadores a lo del distanciamiento social y no contagio y creo creo que el que menos debería estar afectado es la agricultura porque nuestro agricultor se desempeña dice su nombre en el campo y en el campo lo que hay prácticamente las tareas el arado tal vez la recolección es la que podría dar algún problema de contagio en el sentido del acercamiento o del distanciamiento pero creo que este sector debería ser uno de los primeros en reaccionar y enfocarse también no solo por el lado de la salud sino que también la seguridad alimenticia que dada la situación creo que todos los países y se ha leído en los medios Honduras favoreció un poco bastante lo que es la agricultura pensando en la escasez de alimentos en un plazo y todos se han como cerrado en ese ramo aquí no hemos escuchado absolutamente nada de una política agrícola pero ya bien enfocada de esa desganza de los millones al sector destinar tanto esto esto y esto y esto entonces yo ahí me quedaría porque la otra parte el sector financiero tiene otro riesgo pero ese lo quiero enfocar de otra forma porque el sector financiero que es el que mueve la sangre del económico también ha tomado sus providencias pero ahí quiero asociarlo con un tema del cual no he oído mucho comentario y yo esperaría que cuando lo toque no despertar pasiones tampoco cobre muchas 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 gracias mauricio por esta primera parte del programa donde nos ha expresado algunas consideraciones muy específicas muy puntuales sobre su balance sobre su diagnóstico y me gusta cuando como conocedor de seguridad nacional le da un enfoque integral que tiene que incluirse a todo el estado salvadoreño al regresar conoceremos cuál es el enfoque financiero las valoraciones del licenciado mauricio chavarría en cuanto hay algunos aspectos que él ha venido apuntalando desde hace varios años en el tema de la economía y la finanza del salvador regresamos gracias por continuar con temas y debates canal 67 el canal de las estrellas en el salvador con la mejor programación para que te quedes en casa que cuides tu salud y la de tu familia en esta semana estamos abordando una serie económica y de finanzas de la economía salvadoreña para poder revisar y escuchar a expertos a profesionales a aquellos que tienen la oportunidad de brindar un consejo y una opinión sabia y poder sugerir y proponer al estado salvadoreño escenarios en el cual pueda trascender y comenzar a transitar de la cuarentena domiciliaria de la paralización de la economía y poder hacer una revisión de nuestro modelo económico y social Mauricio uno de los temas que usted ha sido también muy puntual ha sido sobre los efectos que pudiera tener esta pandemia del COVID-19 sobre las finanzas pero específicamente con relación a nuestra moneda que oficialmente es el bimonetarismo pero sabemos que la moneda de circulación es el dólar cuáles son los efectos o las implicaciones económicas con relación al dólar bien al respecto como te mencioné en ese momento anterior voy a tocar un tema de por sí bastante desde siempre ha sido complicado pero creo que debe tenerse en mente por las consecuencias que posteriormente puedan salir en los diferentes documentos que me hiciste buscar parerista encontré mucho material y en uno de ellos sí me llamó la atención algo que decía sí las importantes medidas adoptadas por los principales bancos centrales en las últimas semanas comprenden estímulo monetario y servicio de liquidez lucir la atención sistémica esta frasecita dice bastante y ¿por qué dice bastante? porque habla de la intervención de una institución rectora de la economía en el tema financiero y bancario como es la banca central que a través de la política monetaria puede subiendo tasas de interés comprando como se llama valores en el mercado puede inyectar o restar liquidez a la economía pero eso es cuando una economía tiene su propia moneda en nuestra economía que está dolarizada esa herramienta no se tiene por eso me llamó la atención este documento porque habla del rol de la banca central como parte de los agentes dinamizadores de la economía en esta pandemia porque se va a requerir de darle liquidez y de recursos para generar demanda porque la demanda es la que va a generar inversión para satisfacer la necesidad entonces lo preocupante de la situación presente y sobre eso no he leído en los periódicos ni en ningún medio cuando se hizo cuando se llevó a cabo la dolarización o ley de bimonetarismo en el 2001 también pude tener la oportunidad posteriormente de ver una entrevista que le hicieron al licenciado Lazo y al licenciado Argumedo de Fusades y ya terminando su intervención hablaba de que para que la dolarización pudiera tener efectos permanentes positivos y todo además de la baja de las tasas de interés la estabilidad cambiaria la atracción de las inversiones y todo era que debería tenerse una política fiscal muy 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 controlada eso indica que el balance fiscal es decir el del estado ingresos menos gastos tal vez no buscar el superávit porque de nada sirve que el estado tenga superávit porque son recursos que pueden servir para el desarrollo de sectores agrícola industrial etcétera pero cuando se tiene gastos más que los ingresos viene lo que se llama el déficit fiscal y el déficit fiscal que todo mundo ha señalado que ya venía alto porque en los periódicos y por eso no te traje cifras Ricardo porque en los periódicos abundan hay cifras de uno cifras de otro uno puede desacreditar el monto otros que les sobra otros que les falta otros que han duplicado otros pues es un baile de números que no pero el fenómeno el fenómeno yo estoy enfocando el fenómeno del déficit fiscal y su asociación con la sostenibilidad de la dolarización y un poco más específico en todos estos medios y publicaciones se menciona que las remesas familiares van a caer alrededor más o menos de mil millones en el año 2020 y que las exportaciones van a caer a mil doscientos cincuenta millones eso significa que a la economía salvadoreña no ingresar cerca de dos mil doscientos millones de dólares esos dos mil doscientos millones de dólares que hemos estado recibiendo en el sentido que la masa de dólares que se mueva esté en equilibrio entre la oferta y la demanda interna pero ¿qué va a suceder? ¿o qué va a suceder? ¿o qué va a suceder? me imagino que en tres meses vamos a estar un poco preocupados si ese desequilibrio ese déficit fiscal va creciendo y no existen las medidas compensatorias en ese sentido con mucho la atención ese 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 número de los tres mil millones de dólares que habla el señor presidente digamos el ejecutivo o el ministerio de Hacienda me llamó mucho la atención porque haciendo números dice uno mil doscientos de exportaciones mil de la remesa son dos mil doscientos Hacienda dice que su ingreso ha caído en ochocientos millones o sea que dos mil doscientos más ochocientos que está queriendo contratar el gobierno y aquí yo lo dejo planteado para los estudiosos y para el mismo gobierno da la impresión que el gobierno quiere contratar la deuda de tres mil millones con la intención de compensar vía deuda lo que no va a ingresar por la de las exportaciones y de las remesas lo dejo planteado como una inquietud profesional ya que hasta el momento no he escuchado nadie de los porque todo el mundo se ha enfrascado en que este se lo quiere que te lo quiere agarrar el otro cuanto quiere yo no quiero mejor decirme en que lo vas a querer pero nadie está pensando en que después de esta crisis que bien o mal vamos a salir en unos quince yo calculo que en un mes y medio va a suavizar bastante más que todo el ambiente pero si recogí unas palabras de Oscar Picardo que después las voy a las voy a tomar y como se llama después vamos a quedarnos con una deuda externa adicionada entre mil millones y el desenvolvimiento económico ya no la de la salud sino que van a ser otro tipo de y que pueden tener peores consecuencias de las que así que yo quería tocar este paréntesis y me hiciste me hiciste buscar información Ricardo porque yo veía que ya bueno pero lo dicen como que fue una cosa se les olvida que la dolarización que tiene el Estado el déficit fiscal ahí yo dejaría planteado eso para el Ministro de Hacienda para el Ministro de Economía para el Presidente del Central de Reserva para la Comisión de Hacienda y Economía de la Asamblea Legislativa que realmente no se puede estar entretenido en pleitecitos chiquitos digo como como ciudadano pues como como salvadoreño que que 30% para nosotros 20% para vos eso es un egoísmo realmente realmente a la población la población está observando la población más ahora con los teléfonos y todo la población está observando y realmente planteamientos de solución pensando en los salvadoreños eso es lo que hace falta así que yo invito todavía estamos estamos a tiempo para poder unir esfuerzos ante una crisis que apenas está comenzando que apenas está comenzando así que ese paréntesis quería hacer en este segmento Ricardo porque personalmente creo que es un tema muy delicado equivocado y alguien me va a demostrar decir es una cosa demostrar que estoy equivocado y que la dolarización no está en riesgo por el crecimiento del déficit fiscal otro de los aspectos que hemos venido conversando con usted Mauricio ha sido el tema de las pensiones hemos abordado programas específicos en los cuales usted nos ha llevado desde el génesis del sistema de pensiones y sus posibles efectos las posibles soluciones y ahora era un problema no resuelto que estaba en el escenario político al final en el último trimestre del 2019 el mes de enero tenía una serie de propuestas y alternativas de comenzar a discutir seriamente el tema pero en medio surge esta pandemia por el COVID-19 ¿cuál es su lectura de lo que va a suceder con esta disminución de ingresos y este problema no resuelto de las pensiones y cómo se suma a toda esta tormenta económica financiera para el país bueno Ricardo que bueno que mencionaste este problema no resuelto porque ese es el antes hoy vamos durante y que está pasando en el durante es decir que está pasando en este periodo de marzo abril mayo y posiblemente junio son cuatro meses en los cuales el 40 50% de los trabajadores del sector formal no van a cotizar porque sus fuentes de empleo están cerradas va a haber un bache un bache en la cotización por lo tanto el sistema se va a ver afectado lógicamente ¿verdad? esto va a requerir una valoración en cuanto al ajuste de la tasa de cotización para compensar aunque sea aunque sea el punto 10% al punto 10 del 1% aunque sea poquito pero para efectos de querer pretender lo que tú dijiste antes un problema no solucionado que es el monto de la pensión con el bache así se agudiza más todavía la problemática de la pensión porque no solo no se está alimentando el fondo sino que ahora las tasas de interés están variando tanto y las posibilidades de inversión de los fondos de pensiones están tan restringidos que no van a poder buscar otros factores ahorita voy a mencionar el verbo de los fracasados si hubiera el si hubiera si hubieran hecho las cosas bien habría recursos nacionales para hacerle frente a esta crisis habría pero quedémonos ahí porque no fue así y las cosas están así porque prácticamente el 70 80% de los recursos de los fondos de pensiones están invertidos ya en bonos del estado o instituciones estatales ya entonces ¿para qué se ocuparon? para pagar pensiones en el sector público que todavía está vigente entonces ha sido un círculo vicioso que ha ahogado al sistema realmente lo ha ahogado y esta estas condiciones presentes le van a poner presión no solo por el empleo que también dicho sea de paso va a modificarse nosotros como somos una economía bastante básica necesitamos todavía mano de obra intensiva y esa es una de nuestras debilidades porque uno de los problemas de nuestro país es la baja productividad y es porque tenemos mucha mucha economía básica comercio manufactura es decir no tenemos inversión en tecnología para un gran valor agregado y poder competir en el mercado internacional entonces como somos de intensiva mano de obra que es la que cotiza pues entonces eso le ha dado sustentación al sistema aunque solo es el 23% el que cotiza de la población económicamente activa pero vienen modalidades nuevas de empleo que casi vienen a ser de autogestión lo que le llaman el telemark una serie de conceptos de trabajos los profesionales van a poder así como estamos conversando tú y yo a través del medio podemos perfectamente atender consultas profesionales va a crecer la informalidad va a crecer la informalidad en el segmento profesional es decir todavía no te podría valorar porque no tengo segmentado los diferentes los estatus de cotizantes pero la mayoría según la estadística del ministerio de hacienda son trabajadores y son trabajadores que ganan menos de 500 550 dólares casi el 70% de los cotizantes de las AFP ese segmento se está haciendo golpeado ahorita entonces yo me esperaría un poco para darte una valoración más menos incompleta de lo que puede pasarle a los fondos de pensiones a las pensiones y realmente siempre va a haber un problema porque son cuatro meses que la gente preferiría comprar comida con esa parte que cotiza la AFP pero ni está recibiendo eso ni está cotizando ni el sueldo aunque han dado medidas de no despido pero la realidad económica se impone y los negocios las empresas no pueden estar cargando costos fijos sin vender y eso está creando la ola de presión que salud social hoy vamos al económico hay presión en lo económico y por eso es que como mencioné al principio el sábado el Incae ha hecho una propuesta de cómo ir aperturando la economía y ojalá ojalá que uno de los componentes del Estado ya me voy a hablar así algún componente del Estado asamblea ejecutivo corte sub alcaldías pero pensando en la población hagan suyo esas propuestas y las traten de implementar localmente vaya esa es una medida que a las alcaldías podrían empujar porque tienen su ámbito más delimitado y luego cómo se llama pensar en esas soluciones y poco a poco ir incrementando la actividad pero lo que te dije al principio también esto vino para quedarse esto no se va va a seguir muriendo gente a la semana va a decir mire mi tía murió y allá mi primo y ahí porque esto así va a ser ¿verdad? pero cómo se llama en la medida que logremos que la población entienda comprenda y acepta que el quien tiene que cuidar de la salud es uno mismo no hay otra razón de decir que salud pública no, es uno mismo y aquí voy a hacer otro énfasis en otra situación el sector transporte el sector transporte tiene una cultura nuestra población bien bien violenta bien sui generis nuestro 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 ciudadano no está acostumbrado no ha recibido la base educativa para tener paciencia para saber esperar para saber respetar al prójimo pues yo te cuento esto porque hay personas que trabajan conmigo y le digo cuando todavía veía transporte ¿verdad? y qué tal estuvo el transporte ay me dice licenciado si fue llegando el bus y todo el mundo enmascarado por supuesto ¿verdad? a quererse meter quien se metía primero al bus mayor foco de contagio que ese creo que que no hay entonces el sector transporte lo que tiene la oportunidad de una reingeniería que comprenda la educación ciudadana gracias por estos conceptos y esa ilustración que me parece muy oportuna sobre los posibles efectos en la dolarización sumado al problema no resuelto de las pensiones al regresar conoceremos las propuestas y las recomendaciones del licenciado Mauricio Chavarrilla experto en temas económicos y financieros regresamos gracias por continuar con temas y debates nos encontramos con el licenciado Mauricio Chavarrilla economista y actuario quien nos ha ilustrado sobre sus puntos de vista sus consideraciones análisis e investigaciones sobre efectos económicos y fiscales por la pandemia del COVID-19 licenciado Chavarrilla yo soy de los que sigo considerando que esto es un problema que debe de enfocarse como una amenaza a la seguridad nacional no he escuchado ningún otro planteamiento en esta dirección y creo que las posibles soluciones podrían ir en considerar todas las áreas de acción del campo del estado salvadoreño pero ¿cómo lo visualiza usted desde su perspectiva? Bueno Ricardo bajo la teoría y la técnica del planeamiento de la seguridad nacional deberíamos de partir de la evaluación de los factores internos ¿verdad? que tiene el gobierno el estado para hacer frente a esta amenaza porque ahorita realmente se tiene todavía la posibilidad de poder controlar aislar encapsular ciertos aspectos de la vida del país pero hablando de lo que es el plan de postdemia yo creo que se impone un plan de rescate que lo he oído también en otros lo he leído también y pasaría también por algo bien delicado que es una moratoria para los préstamos en el sector productivo eso es un poco complicado porque los bancos se comprometen a pagar intereses a sus depositantes y una ley moratoria vendría a darles problemas para cumplir con ese pacto pero es necesario porque definitivamente las empresas tienen que volver a cargar la batería para que arranque el carro y parte de la carga que requiere es la parte financiera luego también habría que trabajar en una política económica integral para apoyar el sector productivo velar por la educación que no hemos hablado de la educación porque y ese es un tema muy sensible porque nuestros hijos nuestros muchachos están encerrados en la casa no van a poder completar su ciclo escolar no todos tienen computadoras para tener educación a distancia bueno hay una problemática que no hemos escuchado así planteamientos en ese sentido luego también deberíamos de ver cómo se promueve la inversión en aquellos sectores hemos detectado que hay algunas ventajas y que hay estudios para soportar lo que te estoy diciendo por ejemplo en el sector de plásticos en la química y farmacia en la aeronáutica los call centers los textiles no te menciono el turismo porque realmente es un sector que ahorita hoy por hoy realmente va a ser muy prolongada su recuperación pero también deberíamos estar pensando en el pequeño y microempresario en cómo darle ya la fortaleza para que empiece a mover al menos cierto segmento de la demanda de la población y ahí vuelvo a la ley moratoria hay mucho comerciante que vive del crédito verdad y definitivamente ahorita debe estar muy preocupado de que al regresar lo van a estar esperando para cobrarle entonces ahí todo eso no tenemos de los tres mil millones va a ser así 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 y finalmente un llamado a que funcionen las instituciones pero no solo las instituciones para verlo político sino que para verlo fiscal para verlo económico por ejemplo así como la asamblea formó ese equipo que iba a supervisar la ejecución de esos préstamos ¿por qué no realmente ponen una comisión en la cual para el sector agrícola para el sector industrial o sea para los destinos poner un delegado del ministerio de hacienda con tres de la corte de cuentas ¿verdad? y un delegado por un colegio de contadores públicos cinco personas a vigilar la ejecución del presupuesto de agricultura para vigilar el presupuesto de educación vigilar el presupuesto tenemos instituciones el asunto es que quizás como dicen entre gitanos no nos leemos la mano entonces como que no confiamos en nuestras instituciones ¿y en qué institucionalidad estamos hablando? ¿de la que nos conviene? ¿de la que me gusta? porque es risible es risible que queramos que funcione la institucionalidad y no apretemos a la institución que tiene que hacer su trabajo ahora si no lo está haciendo señores de la asamblea hombre ustedes tienen las herramientas para hacer que funcione o ponen a gente que haga funcionar yo no dudo de la capacidad de la señora presidenta no la conozco he tratado muy poco un par de ocasiones pero la he escuchado y creo que tiene al menos intenciones pero yo le diría a un equipo de cinco personas un delegado de Hacienda tres suyos y un delegado de un del colegio de contadores o de auditores particular que se le paye un sueldo para que desempeñe bien su trabajo el particular los otros son funcionarios del estado cinco delegados por cartera de estado con esa misión que más queremos es decir es decir están inventando orillas azules donde no deben ¿verdad? simplemente porque el sector y tienen razón están preocupados por el endeudamiento que al final se tienen que terminar pagando por impuestos y como ya se oyen por ahí pasos de IVA mayor IVA pasos de predial pasos de ¿cómo se llama? patrimonial esa es de las razones por las cuales la empresa privada también se pone en alerta porque dice bueno si para pagar un posible despilfarro vamos a esto mejor díganos en qué ¿verdad? ahí es donde se han se han trabado un poco ¿verdad? porque el Fondo Monetario Internacional realmente cuando te da una concesión como esos 360 millones que ha dado le va diciendo mire pero también usted tiene que ajustar su economía y su recaudación es baja su recaudación tributaria es baja tiene que pensar esto ahí empieza ya la cosa a a ponerse un poco fea así que Ricardo esos son mis puntos de vista espero yo pues de que realmente al televidente y a ti en lo particular ¿verdad? podamos haber transmitido alguna alguna información que desde mi perspectiva se ve ante la actual situación y lo que puede venir porque ya lo que pasó ya pasó eso a golpe de lado no hay que irte hay fallecimientos no esto no había el otro pero ahora es una fecha en la cual hay que poner el vivir el ahora y poner los pies para el futuro y realmente ninguna medicina es dulce ninguna ninguna hay que pasar momentos difíciles y ojalá que la cordura la tolerancia pero más que todo el interés por el bien común prive en las decisiones en las discusiones que se hagan de aquí en adelante entre los diferentes actores políticos y les recuerdo yo tengo muchos conocidos y amigos en la asamblea y como amigo y conocido les digo la población los está observando no es la población nuestra población no es tonta es paciente es tolerante aguanta pero cuando se desborda suceden cosas como las que hemos visto y eso no lo provoca más que una causa en la mala actuación perder de vista el funcionamiento de un cuerpo tan importante como la asamblea espero que no lo tomen a mal como les digo tengo conocidos algunos amigos y les estoy hablando como un ciudadano verdad y ojalá pues de que no sé si sirve o no sirve mis palabras pero las digo porque me salen del corazón y del aire porque la población está preocupada y yo soy parte de la población así que te agradezco Ricardo la oportunidad y espero pues de que tengamos resultados satisfactorios alentadores tranquilizadores y desearte pues a ti y a tu familia que sea verdad porque esta cosa es delicada así que muchas gracias Ricardo muchas gracias licenciado Mauricio Chavarría por sus aportes por sus opiniones por sus propuestas y sus recomendaciones al estado salvadoreño esperemos también que la asociación de economistas de El Salvador y las asociaciones filiales puedan brindar ese aporte ya que hablando de la organización del estado salvadoreño pareciera que solo la sociedad civil las organizaciones no gubernamentales los tanques de pensamiento son los que están sugiriendo y proponiendo alternativas de posibles soluciones ha sido el licenciado Mauricio Chavarría economista y actuario quien ha estado con nosotros en esta serie de propuestas y recomendaciones para atender la pospandemia del COVID-19 bendiciones los espero en la próxima edición